Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Acompáñennos en este nuevo recorrido. Bienvenidos a Patsim Vlog y el día de hoy estaremos visitando un parque súper colorido en la provincia de Lazoay, en la vía Paccha-Cuenca-Ecuador. Para dirigirte a este parque tienes que tomar la autopista que va desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Azogues. Y digo que un parque súper colorido porque lleva por nombre Rainbow Park, el parque arcoiris. La entrada al parque cuesta 5 dólares por persona pero tienes derecho a jugar en todos los juegos las veces que quieras. Hoy nos ha tocado un día súper cálido ideal para disfrutar de todas las instalaciones. Ingresamos y podemos encontrar una amplia zona de parqueos. Y luego de ubicar muy bien nuestro automóvil nos disponemos a pasar una tarde maravillosa. Una tarde llena de diversión y sano esparcimiento. Les recomiendo venir con ropa cómoda para que puedan disfrutar de todos los juegos del parque. Nosotros vinimos muy bien acompañados por nuestros grandes amigos. Acompáñennos y diviértanse junto a nosotros. Este parque es súper extenso, está lleno de áreas verdes y por supuesto muchísimos juegos y muchísima diversión. Este parque también cuenta con paquetes para fiestas infantiles. Que me parece una excelente idea para que tus niños puedan disfrutar de su cumpleaños con sus amigos. Y aquí podemos ver esta divertida rueda de hámster. Subiremos a disfrutar del primer juego y lo que más nos ha llamado la atención es esta rampa o tobogán arcoiris. En la que tienes que sentarte sobre unas bollas especiales y luego te deslizas a toda velocidad. En sus marcas, listos, ¡fuera! Así que fue imposible perdernos de este juego. Así que estuvimos subiéndonos una y otra y otra y otra y otra vez. Y lo mejor es que este juego lo pueden disfrutar tanto adultos como niños. Luego nos dirigimos a jugar el tradicional juego de la rayuela. Para quienes no lo conocen, este es un juego infantil que se ha jugado por muchísimos años aquí en el Ecuador. Que consiste en trazar una figura dividida por cajones en el suelo. Cada jugador tiene que lanzar su ficha y avanzar dando saltos en un solo pie. Así por cada cajón sin pisar las líneas y de igual manera se regresará pisando en un solo pie. Me recuerdan mi infancia sin celular, sin tablet, pero eso sí con muchos amigos. Creo que estos juegos se deberían rescatar en la actualidad. En el parque también encontramos varias zonas con trampolines. Y varias áreas con columpios. Me gustaron mucho estos columpios ya que tienen una forma redondeada con apariencia de telas de araña. Y si tienes hambre, este parque también cuenta con un área de comidas. Donde puedes encontrar algodones de azúcar, snacks, el tradicional dulce de durazno, pan de yuca, jugos naturales, palomitas de maíz, papas fritas, pizza y muchas cosas más. Y desde que llegamos estábamos pensando si nos subíamos o no al toro. ¿Y qué creen? ¿Quién fue la que se subió? El toro realmente se empezó a poner como loco. Y cada vez más loco, giraba y giraba hasta que ya no pude sujetarme más. Al final caí del toro, pero eso sí con muchísimo estilo. Tienen que venir a divertirse en este parque, lo van a pasar genial. Nos encontramos con este inflable en forma de tablero de dardos. Pero en lugar de dardos se tiene que patear unas pelotas. La pelota tiene que quedar enganchada en el velcro y el que logra más puntos gana. También es un parque amigable en el que está permitido llevar a tu mascota. Un juego en el que puedes competir con tus amigos. También existen áreas de juegos para los más peques de la casa. Con columpios, subibajas, caballitos, ratoncitos. Y unos cómodos espacios en donde puedes descansar y jugar en estas mesas que tienen tableros de parchís. También cuenta con este juego de obstáculos para que pongas a prueba tu agilidad. Y a mis espaldas podemos ver este juego con pelotas inflables. Para que puedas divertirte jugando con tus amigos. No te olvides también de subirte a la divertida rueda de hamster. Y bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido visitando Rainbow Park. Y si el videíto les ha gustado no olviden suscribirse al canal, darme like y compartir el video. Así de esta manera podré seguir creando más contenido nuevo y visitando nuevos lugares para todos ustedes. Les saluda Patsing y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.